Este equipo, por ejemplo, para que van a conseguir un balón, mientras que los campos no puedan ser tocado. Si hay tocado, se queda en la limón. Atener yo un compañero, entonces salimos. Para el equipo, que va a ganar... No, 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 no. Gracias por ver el video. Gracias. 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 No vale pasar el valor, el que lo consigue el otro año, pues lo deja en su tanto, lo deja en su tanto. Venga, pues ya vale. ¡Mira, mira! Mira, mira, mira! ¡La... Viva!